9 y 42 minutos prácticamente queda un segundo ahora 9 y 42 minutos de la mañana seguimos en directo en un ritmo de radio que hoy hemos imprimido con mucha más intensidad porque hemos querido estar en todos los puntos de actualidad y eso ha hecho que comprimamos nuestro tiempo de conversación pero tenemos aquí a nuestros contertulios ya saben que los jueves hablamos habitualmente con los jóvenes segovianos y segovianas que quieren participar en este tiempo de charlas sobre la actualidad en la actualidad hoy precisamente es la que nos ha llevado hasta carbonero el mayor con esas inundaciones con esa tromba de agua terrible que se producía ayer en tan solo como se ha dicho hace un momentito una de las vecinas y también la alcaldesa en 15 minutos no sé si le pilló o no a juan manuel tromba de agua también ayer por la tarde por aquí por segovia o ahora que vienes de la calle juan manuel la verdad es que sigue lloviendo si sigue lloviendo sigue lloviendo traía sombría pero igual siempre me mojo un poco un poco bueno pues ya sabes aquí cae así de repente sin avisar y saludamos también a estefic en este caso y se lo agradecemos por lo que es por nuestra salud que ella misma ha dicho no voy a ir que estoy muy constipada muy resfriada y me voy a quedar en casa pero quiero participar por teléfono stefi bienvenida cómo estás hola elberto lo primero preguntarte cómo estás de ese resfriado bueno ya mejor como te comentaba y he estado con fiebre sin los primeros días pero de todas maneras quería estar presente hoy bueno pues te lo agradecemos hemos querido empezar con los beatles con este bueno este este canto de ayuda este help por si a alguien le hace falta ayuda aquí está la radio para compartir con nosotros todos los momentos malos y también los resfriados como es el caso de stefi una actualidad que además de la lluvia además de lo que está pasando nos ha llevado en los últimos días a tener que volver a hablar de esos casos de violencia machista violencia de género y con una vecina precisamente de arroyo de cuellar yo os quería pedir en principio una una reflexión y un recuerdo para esta vecina que está ingresada en el hospital de segovia bueno hasta hace unas horas en coma muy grave por la tremenda brutal paliza del canalla de su expareja que ya está detenido afortunadamente se detuvo rápidamente entre los golpes que la propinó y de nuevo es algo que repetimos muchas veces pero de nuevo está bien y más también en voces jóvenes de las nuevas generaciones que insistamos en reflexionar acerca de esto no te parece este fin si justo me parece que todavía hay mucho que hacer a mí me sorprendió porque cuando vi la noticia vi que incluso ya esa persona el agresor había tenido ya se le había dicho que mejor le podía acercar a la víctima sin embargo no no le interesó eso inclusive no le ha interesado la salud mental de la menor hija que tienen ellos y es sorprendente que esos casos todavía están sucediendo no todavía hay se ve que hay que fortalecer más mecanismos de protección hacia las víctimas y una respuesta más rápida las denuncias de violencia de género que puedan haber no sé si si nuevas opciones de protección porque se hace mucho y se intenta y hay muchos muchos recursos pero a veces sorprende esto que decía ahora mismo stefani juan manuel y alguien que ya estaba con una orden de alejamiento si si completamente de acuerdo con stefani sorprende mucho porque digamos había ya una una orden de restricción para que él se acercara a ella según se pudimos leer en las noticias en los medios de comunicación no obstante pues acá hacer la reflexión de qué mecanismos adicionales a digamos qué mecanismos de coerción por ejemplo plenamente establecidos para evitar esto verdad claro ahorita la persona el agresor podrá estar digamos de privación de libertad con una medida de coerción pues difícil y con un proceso tendrá que enfrentar un proceso penal pero el daño ya está hecho y lo que queremos es evitar que ese daño llegue que esa estamos hablando de una potencial niña huérfana no sabemos entonces eso es muy lamentable habría que examinar qué otros mecanismos podemos o se pueden implementar para para evitar esto la condición humana nos pone frente a casos de estos que es sorprendente no pensarlo y cuando lo hablamos muchas veces yo digo la condición de hombre no y siempre hablo de estos canallas que son capaces que habrá en su en su cabeza para ser capaces de hacer algo así y uno se siente hasta no lo sé cohibido avergonzado de decir pero cómo es posible no que se establezca una una venganza así en los tiempos que corren y con el trabajo que también se hace de de educación no este fin y que intentamos hacer también desde los medios vosotros que sois precisamente expertos en comunicación sí exacto creo que desde los medios de comunicación siempre se tratan de hacer campañas sobre la violencia de género no siempre se tocan entonces tenemos varias acciones durante el año para reivindicar la posición de la mujer incluso ya sería el 25m que es el otro mes y creo que siempre siempre se está hablando del tema que siempre son las noticias también que es la respuesta para concienciar a la población sin embargo todavía parece que hay como tú dijiste alberto todavía hay más mecanismos que implementar ¿no? porque ya se han implementado pero no sabemos qué es lo que falta tal vez nunca lleguen en la salud mental del agresor más allá de una ronda de alejamiento porque parece que judicialmente no les afecta para quien quiera hacerle daño a la pareja o expareja ¿no? decíamos vamos a recordar los datos que este agresor ahora se le está investigando está en prisión provisional comunicada sin fianza se le investiga por delitos de tentativa de homicidio quebrantamiento también de orden de protección a veces aprovecho vuestro origen en latinoamérica para hacer una comparativa vosotros que llegáis de del otro lado digamos ¿cómo comparáis la situación? a veces Juan Manuel lo dice bueno es que allí estamos como a unos años de lo que está ocurriendo aquí ¿no? en Europa no sé cómo si comparáramos la situación completamente bueno yo lo percibo lo que percibo ¿verdad? este es un nivel de percepción es que percibo una sociedad española más empoderada sobre el tema pero también tengo que decirlo Guatemala ha dado avances en 2008 para ser precisos se aprobó la ley de violencia de género y otras formas ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y de hecho es una ley bastante bastante severa que digamos por primera vez integró delitos que no estaban estipulados en el código penal por ejemplo el delito de violencia económica y es que pues nuestras latitudes es usual de que el hombre sea cabeza de hogar y digamos tenga coaccionada a su esposa como hace lo que yo te diga porque yo acaso el que pone el dinero trae la comida y tú me tienes que obedecer y no puedes salir y no puedes ir a ver a tu madre y entonces se implementó digamos coacción y chantaje absolutamente eso ocurre entonces esta figura de ley es bastante poderosa bastante poderosa incluso es más poderosa de lo que a veces debiese serlo porque si bien en el más del 90% de las denuncias por este este tipo penal o está mediante esta ley pues son legítimas también hay un pequeño porcentaje que decirlo que es muy menor de personas que lo usan como una vendetta o sea de entonces es bien bien delicado pero digamos la ley es muy fuerte creo que ha sido un gran avance para el país en legislar a favor de la mujer y de prevenir los delitos de violencia Stefi puedes intervenir cuando quieras ya sé que es más incómodo por teléfono porque no nos vemos las caras pero ya sabes que en cualquier momento puedes intervenir Sí, bueno, precisando también lo que dijo Juan Manuel pues en Perú también hace unos años también implementó una ley así para erradicar el tema de la violencia de género en la mujer y esta iniciativa salió de la descensoría del pueblo va a ver la redundancia que estuve elaborando ahí un tiempo y pues se tuvo que presionar muchísimo a ver, en Latinoamérica también tenemos todavía una perspectiva muy machista como dice Juan Manuel acá uno que viene de Latinoamérica viene de España ve que acá están muy fortalecidos los conceptos de prevención de protección a la mujer de empoderamiento sobre todo y aquí admiro mucho a las mujeres con las que he tenido contactos mujeres profesionales, empoderadas aquí puedes caminar tranquila no tienes que estar esperando no tienes que estar a la defensiva digamos en las calles y acá esa parte se nota bastante voy a contar una anécdota para que parece parece divertida y de hecho lo es conocí cuando estuve viviendo en Sevilla conocí a una pareja de la tercera edad y nos invitaron a su casa a pasar el rato y entonces la señora dice no yo estoy aquí he aprendido mucho acerca del feminismo y del empoderamiento femenino porque antes yo creía que mi marido me ayudaba ahora yo sé que es su responsabilidad y que tenemos una corresponsabilidad en las tareas del hogar ya no es él me ayuda él es corresponsable de esto fíjate me viene muy bien que digas esto porque es muy importante el lenguaje que utilizamos y hablábamos antes de lo importante quizá que es el papel de los medios de comunicación nos pregunto a los dos pero también en la educación en los más pequeños que cambien también ese lenguaje es decir que un niño no diga tú cuando seas mayor vas a ayudar en casa no voy a ayudar en casa voy a hacer lo que tengo que hacer que yo creo que eso aunque estamos en el siglo XXI hay que seguir insistiendo en ello porque se sigue dando casos como este que cuenta Juan Manuel Estefi sí, exacto incluso cuando hacemos cosas como niñas cuando te dicen te das como niña como si el concepto de ser niña de ser mujer equivale a tener menos fuerza a ser más débil yo todavía he escuchado esos trajes por ejemplo en criaturas de 10 años 11 años y creo que exactamente ese es el lenguaje que tiene que ir cambiando en esa forma de percibir las cosas en las generaciones de ahora y en adelante cosa que ya estamos viendo pero que todavía falta falta un poco más Habéis hablado del empoderamiento de la mujer precisamente esta semana y cambiamos de asunto se ha celebrado el pasado 15 de octubre hace un par de días el pasado martes el día internacional de la mujer rural no sé si habéis tenido contacto desde que estáis aquí en Segovia precisamente con ese entorno rural si habéis tenido oportunidad o conocéis alguna mujer que desarrolle su actividad profesional su vida en el ámbito rural por darle un poco de características concretas a estas mujeres y también por hacer esa comparativa y vuelvo a aprovechar vuestro origen con la mujer rural de Latinoamérica Yo traje unos datos acá para dejarlos un poquito de lado en Guatemala el 80% de la mujer que vive en áreas rurales vive en situación de pobreza solo el 38% de las mujeres que viven en áreas rurales completan la educación primaria respecto a un 54% de varones el 60% de la mano agrícola es mujer en el área rural es importantísimo para un país que además es agroexportador y agrocultor y solo el 10% de estas mujeres que viven en el área rural que se dedican al agro tienen acceso a créditos para actividades productivas la mujer rural en Guatemala está viviendo situaciones precarias y lo ha sido así históricamente per se el área rural en mi país es bastante precaria pero se incrementa esto y una persona decía un analista decía hace muchos años la pobreza en Guatemala tiene nombre y apellido se llama mujer se llama niña se llama indígena se llama occidente eso es lo más pobre vivir en la miseria es llamarse así y por ejemplo la mujer en Guatemala en las áreas rurales que hay deficiencia al acceso de los recursos naturales a la deficiencia de los servicios por ejemplo el agua el agua potable es la mujer quien se levanta a caminar 10 kilómetros para llevar el agua a sus casas o sea la situación de ella digamos ella digamos es un empoderamiento distinto verdad pero estoy pensando en esto que nos cuenta ahora mismo Juan Manuel que nos describe esta situación y me sirve para preguntaros o sea que pensar en la situación en España en nuestra provincia de Segovia cuando hablamos de mujeres que vuelven al pueblo mujeres u hombres que vuelven al pueblo para buscar su medio de vida es como un contrasentido para alguien que sufre lo que sufren allí en Latinoamérica me parece dejamos la ciudad para ir al pueblo para buscar una oportunidad y para empoderarnos precisamente en el ámbito rural que es como se trabaja y eso es lo que os preguntaba si habéis percibido ese trabajo que se hace también desde las instituciones asociaciones grupos de acción local aquí en la provincia de Segovia y en tantas otras provincias de nuestra comunidad autónoma por empoderar precisamente ese trabajo y ese futuro en nuestra España esa que llamamos la España vaciada Estefi Bueno yo no he tenido la oportunidad de tratar con mujeres del área rural aquí en Segovia en particular pero sí por lo que he podido leer veo que también tenemos algunas similitudes con respecto a las diferencias que tiene la mujer que vive en este ámbito con respecto a las deficientes que tiene para el acceso a la salud a la educación los ingresos monetarios porque la mujer rural no solamente se está dedicando a la parte del trabajo agrícola o del medio ambiente sino que también tiene más responsabilidad con respecto a ser cuidadora también porque el porcentaje de cuidadores generalmente que se dedican a la casa a la crianza a los niños por ahí a cuidar también a una persona de la tercera edad que se puede encontrar en el ámbito familiar son mujeres y sin embargo todavía falta hay una brecha todavía para brindarles toda la atención que necesitan con respecto a la salud con respecto a la atención médica a que tengan posibilidades también de tener mejores ingresos económicos y también hay un factor importante que se relaciona al tema que hemos copado previamente con respecto a la violencia también las mujeres del área rural pueden ser víctimas de violencia de género también y en esta parte veo que bueno yo felizmente aquí el porcentaje es menor en España sin embargo también es preocupante que exista y algo comparativo por ejemplo con Perú es que las mujeres rurales ocupan el 53% de casos de violencia de género y en el año van a tener ese 55% de mujeres que han pasado por violencia de género entonces por ejemplo en mi país te das cuenta que todavía tenemos una brecha inmensa con respecto al empoderamiento de la mujer y cuando vienen del área rural o de las áreas indígenas sobre todo en el área indígena tenemos a las indias también involucradas los porcentajes pueden ser mayores y eso sí es preocupante todavía hay muchas políticas que se tienen que implementar y el acompañamiento para que esas leyes que las protege y se empoderan se dan efectivas si yo creo que el reto como sociedades contemporáneas está en desasociar voy a explicar un poco la idea yo creo que tenemos que desasociar y esto lo digo como retórica pero tienes un sentido más profundo es desasociar la precariedad con la ruralidad eso tenemos que trabajar en desasociarlo o sea la ruralidad debe estar debería ser concebida como otra forma de vida no como una vida precaria y también desasociar también a que la mujer siempre está en una situación desfavorable o sea que si estamos hablando de ruralidad hablamos de la mujer rural porque asumimos que está dos escalones abajo en cuanto a acceso a servicios públicos en cuanto a educación y ese trabajo de como sociedad de desasociar es porque debemos alcanzar el nivel de decir referirnos a la ruralidad como otra forma de vida con las mismas condiciones de dignidad y que la mujer tenga las mismas condiciones de oportunidades para emprender para cultivar para que hacer lo que ella quiera pero en un mundo más igualitario eso es el reto que tenemos como sociedad pues ahí habrá que seguir avanzando y en erradicar desde luego la violencia hemos empezado hablando de esa violencia de género hemos hablado de mujeres rurales del empoderamiento esta reflexión que nos sirve para cerrar ese tema de la mujer rural pero aún hay otra referencia en la actualidad a una violencia desde luego que sigue estando presente aquí sigue sorprendiendo estos días arrancaba el juicio por la muerte de Samuel Luis un joven que se le apaleó brutalmente se le bueno casi se le hizo una persecución lo pudimos vivir entonces lo pudimos vivir en los vídeos que circularon por redes sociales ahora comienza el juicio y al final una homofobia está detrás de todo esto se le apaleó al grito y con perdón de puto maricón esto es tremendo porque estamos hablando de la educación para erradicar la violencia y que entre los jóvenes surja esto precisamente casos como este ahora estamos en el juicio se están pidiendo entre 22 y 27 años de prisión para los 5 acusados todos ellos como coautores por un delito de asesinato se le apaleó se le pateó brutalmente en la cabeza y eso le llevó a la muerte a este joven a Samuel no sé si esto os pone la carne de gallina también en una sociedad supuestamente avanzada como estamos aquí terrible esto es terrible realmente sorprende grandemente porque digamos yo siempre lo he dicho y lo digo con honestidad yo creo que así nos debemos referir nosotros desde Latinoamérica yo creo que Steve Fein estará de acuerdo conmigo siempre hemos visto una España aspiracional entonces esperamos esperamos salir de nuestra realidad y toparnos con que este tipo de situaciones no ocurran sean impensables si bien es cierto sigo pensando quiero creer que siguen siendo hechos aislados me parece que esto es inaceptable como una sociedad no se puede aceptar y ese espacio de reflexión para educar a nuestros niños en el respeto en la tolerancia es fundamental es fundamental educar en valores de respeto y tolerancia para que esto de verdad y que no sea no se queden en la retórica esto no puede volver a ocurrir ojalá nunca en España pero nunca en el mundo esto es inaceptable stefi comparto la misma reflexión que Juan nosotros tenemos idealizado cuando venimos al país a España tenemos idealizado que acá las cosas van a ser más tranquilas que ese tipo de actos vandálicos o crímenes no nos lo vamos a topar sin embargo es como un golpe a la cara cuando te das cuenta que estas situaciones también se pueden dar alejadamente pero se pueden dar y justamente hay que trabajar en eso en esa parte en los niños desde las escuelas donde estamos formándoles las mentes sin embargo también es un trabajo desde la familia también porque a veces pensamos dejamos la educación en la escuela la forma del pensamiento la crítica pero también desde el hogar qué valores les estamos implicando a los pequeños porque tienen que aprender a ser tolerantes tienen que aprender a respetar y esta situación ha sido una cacería inhumana contra este tipo que lo han quitado en la vida y sobre todo la situación desgarradora también para los padres como lo indican en el juicio lo ponen de manifiesto la forma en como está atacado este tipo no tiene perdón la verdad fíjate hablas este Fidel casi me lo estáis dejando en bandeja porque quería conectar con otro asunto pero es verdad estás hablando no sé si va a ir muy forzada la conexión me lo decís o no pero estás hablando de la educación en valores de los valores que tienen que llegar de la familia y yo estoy pensando en la violencia intrínseca que hay siempre en la política por ejemplo en la política española lo hemos visto en la sesión de control en el parlamento que ha habido esta misma semana esa violencia dialéctica muchas veces de acusaciones de litumas no sé si al final estamos haciendo que nuestros pequeños crezcan en ese ambiente de enfrentamiento continuo ya sé que a lo mejor exagero mucho comparando una cosa con la otra pero vivimos en lugar de vivir en la cordialidad vivimos también a través de los representantes políticos de primera línea en el enfrentamiento no sé si eso también influye sí por supuesto hace unas semanas que por cierto no pude acudir a este espacio tan acogedor justo estábamos hablando de los discursos políticos en un congreso de alfabetización mediática bueno y se discutía por ejemplo de la importancia también de educar a las audiencias para interpretar desde una perspectiva crítica estos discursos políticos y concluíamos ¿verdad? en conjuntamente que el discurso político tiende a ser hiperbólico y que tenemos que tener cuidado cuando un político nos hace hiperboles ahí tenemos que empezar a dudar que siempre es que tú eres lo peor la peor la peor corrupción de la década del siglo o el peor momento de inflación y esa descalificación sistemática que ocurre en la política ¿verdad? y que finalmente se usa únicamente con fines electorales únicamente para encontrar un rédito en digamos en el sufragio pero realmente habría que reflexionar en la falta yo creo aquí falta de madurez de la clase política para poder tener un debate de altura y eso es lo que no vemos porque cuando acá Alberto incluso Stephanie podemos tener una diferencia pues yo creo que vamos a saber conversarla en el marco de respeto y eso no ocurre en la política la política ocurre lamento o verdades a medias fíjate que estoy y lo voy a dejar como recomendación este próximo fin de semana precisamente perdón este próximo fin de semana no el viernes mañana que es 18 estaba yo bailando bailando las fechas hay un encuentro una mesa redonda con dos politólogos aquí en en Segovia dos jóvenes politólogos que habréis visto en televisión Pablo Simón y Estefanía Molina precisamente sobre la implicación de la juventud en política yo creo que este tema va a salir de si nos nos supone la política actual un rechazo para la juventud se supone verlos como decías tú con ese enfrentamiento esas hipérboles continuas el y tú más si eso establece un rechazo en la juventud es en el edificio del CIDE por si queréis ir al auditorio del CIDE y seguro que estará bien bien interesante mañana 18 de octubre organizado por el por el ayuntamiento ¿qué te parece esta esta reflexión Estefi? Bueno yo coincido también con Juan Manuel en esa reflexión y cuando hablamos también sobre el rechazo de la política de parte de los jóvenes porque como dijiste Alberto los estamos viendo que este ambiente de políticas siempre está en confrontaciones en quién le gana a quién que se pelean como leones digamos por defender su posición creo que también hay que hablar ahí en la parte mental mentalmente los ámbitos agresivos o que son que tienen ese énfasis lo rechazamos mentalmente y es normal y probablemente a esa relación de un ambiente conflictivo es lo que podría generar a primera instancia el rechazar participar activamente de la política y es paradójico porque ser político se supone que es poder ser neutral y poder negociar y cosa que no vemos en los representantes políticos bueno eso lo vemos tanto en Latinoamérica como aquí en España aquí en España me sorprendieron muchísimos estos debates cuando los veía entre Sánchez y Facebook los primeros meses cuando llegué me parecía a mi parecer me parecía loco la verdad porque no me esperaba ese tipo de ambiente pero dijo que es como que normal aquí de vez en cuando hacer las transmisiones de estas confrontaciones de ideas que tienen donde al parecer solamente se pelean pero no llevan acuerdos os iba a preguntar si habéis descubierto en el tiempo que lleváis aquí en España algún joven político que os haya sorprendido de decir oye que cordialidad que tono más bueno no sé si esos jóvenes políticos con buenos tonos cordiales van desapareciendo porque finalmente no tienen mucho escaparate y mucha atención y van desapareciendo por falta no lo sé si de garra política en estos debates tan encarnizados no honestamente no no lo habéis descubierto no todavía pero es buen ejercicio claro vamos a explorar Stefi dime no 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 yo tampoco creo que eso va a ser el reto de la semana analizar a los políticos que tenemos y ver cuál es el más cordial claro yo no sé si finalmente si lo analizamos desde el punto de vista también de vuestra especialidad en los medios de comunicación se podría descubrir quienes tienen esa actitud de fiereza de garra para estar precisamente en los medios de comunicación y quienes no la tienen pasan como desapercibidos claro sí una reflexión hace algunos años había un candidato a la presidencia en Guatemala que era muy polémico y era digamos encarnaba digamos al al príncipe de Maquiavelo o sea estaba dispuesto a utilizar cualquier argucia cualquier medio cualquier medio de hecho fundó un medio de comunicación le invirtió millones hizo un una plataforma era un pasquin realmente pero lo utilizaba para hablar de él y de sus proyectos fundó medios de televisión fundó empresas hay empresas cables que son para transmitir programas en televisiones pero son locales en fin entonces él decía le decía a un periodista que era su marca personal porque además era de los punteros en la secuestra no llegó a ser presidente y después fue judicializado así por corrupción pero no llegó a ser nunca presidente pero él decía es que a mí no me importa si hablan bien o mal de mí me da lo mismo lo que yo quiero es que hablen y cada vez que encuentro mi nombre en una nota buena o mala sé que estoy ganando audiencia ahí está ahí está el conseguir ese ese objetivo ¿no? este fin que hablen de mí exacto sí bueno en publicidad siempre lo que no sé bueno lo que te enseñan en el grado sea bien o sea malo lo que pueda generar que hablen a ti de cine porque ya generas controversia en torno a tu nombre en torno a tu imagen bien bien no no sí es que pensaba que se había cortado había oído un ruido y pensaba que se había cortado la señal 11 minutos sobre las 10 nos quedamos sin tiempo y lo hemos condensado un poquito más solo quería hacer una referencia más nos dejamos algunos asuntos quería hablar de vivienda pero yo creo que lo vamos a trasladar a la próxima semana ¿tenéis algún problema de vivienda en Segovia? ¿os ha costado trabajo encontrar un piso de alquiler? yo tuve muchísima suerte y sigue buena la situación sí, de momento pues como yo arrendé por un año renovable con buen precio yo esperaba un mejor precio eso sí eso sí se me va mucho hoy ya no vamos a hablar del tema pero se hablaba del 40% yo destino un poco más claro se hablaba en esos datos que además ha hecho o ha puesto también en el escaparate el Banco de España que ha planteado la posibilidad de que se intervenga desde el Estado en el mercado de alquiler precisamente por eso porque además era el 40% de las familias o hacía más hincapié en los jóvenes invierte el 40% al menos de su un poco más que eso el 40% en alquilar una casa en este demasiado demasiado no nos quiere decir el precio puedes decirnos el precio lo que pagas al mes sí 690 690 euros por un piso de dos habitaciones una habitación tres pero es pequeñito pequeñito a tres habitaciones estefi cuál es tu caso por tener un ejemplo ah bueno yo comparto piso y bueno felizmente yo antes de venir desde Perú hice la coordinación justo alguien dejaba su habitación del curso anterior del master y pues me pasó el dato y la verdad que estoy muy bien yo sí no me quejo al contrario tenía ciertos temores al venir sobre todo de convivencia y tal pero no la verdad que todo todo muy bien y eso que yo comparto también con mi casero así que la verdad que todo muy bien muy cordial y el costo pues está dentro de lo que esperaba dentro de lo mínimo que se puede invertir inviertes el 40% al menos de tus ingresos de lo que dispones al mes económicamente en ello no en mi caso sería entre un 25% o 30% ya sabes ya sabéis que está bueno estás dentro de casi de la norma que se establece que no se tenga que invertir más del 30% eso es la norma para llevar un poco una vida organizada en el caso de Juan Manuel las cosas están más apretadas bueno esperemos que nos apañamos que mejore es un tema muy interesante yo creo que lo vamos a aplazar si os parece para la semana que viene tendremos más tiempo entonces una hora para empezar con ese tema que aunque le hemos tratado en algunas ocasiones en esta tertulia con vosotros con los jóvenes y también las tertulias de mayores los viernes yo creo que hay que volver sobre él porque se está hablando y mucho veremos a ver si después de la recomendación del Banco de España hay una intervención o no en ese mercado para que se regule lo que hace falta son más viviendas desde luego que haya más mercado de viviendas para que no haya tanta subida de precios y bueno pues cree problemas en situaciones como esta que al final uno tiene que o vivo o como y eso es muy complicado exacto Juan Manuel muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ti gracias a Estefan y por también acompañarnos por la vía telefónica y Estefan y gracias por el esfuerzo de habernos acompañado cuídate mucho vale sé que estás saliendo ya de ese resfriado así es porque nos queda mucho frío que pasar que de momento no ha empezado el frío ya os aviso aquí en Segovia muchísimas gracias cuídate mucho gracias hasta luego hasta luego y déjate llevar y déjate llevar un saludo Gracias.